Para que le obligue a tomárselo o tomárselo. Porque es medio cabezón, ¿verdad? Cabezón, sí. Eso ya lo sabía yo. ¿Ya lo sabía yo? Ya me había dado cuenta. Por eso le paso la pelota a usted. Digo, usted sí que está con él todos los días. Entonces, está templado, pero que no puede tomarlo. Sentenciado, ¿entonces qué hago? Sentencia usted. Si no se lo tomo, no tiene que tener vacío, ¿eh? Se ha revisado a Correos. Llegamos a Correos, llegamos a este estado. Sí, sí, sí. Se ha revisado a Correos hasta la una y media de la mañana. Gracias. Entramos por allá. La entrada es ahí. Gracias. Muchas gracias. Mi voto es con usted, don Luis Villano. Muchas gracias. Que esté muy bien. Falta de un rato. Porque tienes una grúa. Tenemos un brazo de 8 metros montado en un tránsito de doli para poder agarrar hacia atrás. Lo que no queremos es pasar de vos hacia la gente porque hay que perder demasiado tiempo. Además, estéticamente no estamos bien. Salimos de esto, hacia atrás. Así es cierto. Y sé que usted también. Vamos a votar. Este es el que más bonito que es. Vamos a votar. Vamos a ganar. Exactamente. Vamos a ganar. Fuerza. El fin, el triunfo. Porque este me encanta esto. Si nos ha ido tardando en los cuatro meses, imagínense lo que podemos hacer en cuatro años. Hace cuatro meses, les dije que era el momento de empezar a conocernos sobre estos semestres. Vamos a participar en una filmación. Así es que estamos apenas empezando. Y a quienes no pude saludar a la entrada, saludos a la salida, el candidato no se va. Hasta que todos hayan tomado fotos. Nos buscamos y demos la vuelta. Y ya empezamos con el programa completo. Vamos a ocuparnos y vamos a hacer la escena final de la publicidad que empezará a postar en la televisión. Y después de eso, hacemos discursos, calabanes, todo el mundo a comer, todo el mundo a la casa. Vengo hoy en primera noche. Posición. Vamos. Acá, ahí está la posición. Búscate, no es la cámara. A las primeras frases, no reaccionemos. Guardémonos toda la energía para el final. Porque esa es ya parte de la cosa esta hollywoodense. Entonces. No, no hagamos reacción a las primeras frases. Guardamos ganas y hacemos al final. Si nos ha ido tan bien en cuatro meses, imagínense lo bien que nos va a ir en cuatro años. Y el final, que es a donde necesitamos mucha, mucha participación de ustedes, dice, el momento de cambiar es ahora. Porque con Costa Rica, ¡Costa Rica! Hola, hace cuatro meses les dije que era el momento de empezar a conocernos y así lo hicimos. Hoy, ya no somos desconocidos. Usted hizo su tarea y yo la mía. Hoy somos alegría, un equipo y sobre todo un país que sabe que existe una salida. Una Costa Rica valiente, con esperanza en el futuro. Yo soy un optimista y sé que usted también. Por eso, vayamos a votar. Este 2 de febrero, vote con orgullo y felicidad. Porque un voto a la vez es como rescatamos Costa Rica. Si nos ha ido tan bien en los últimos cuatro meses, imagínense lo bien que nos va a ir en los próximos cuatro años. Vamos a ganar, pero solo me falta un voto. El suyo es el tiempo del cambio. Porque con Costa Rica, ¡Costa Rica!